¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y arriba, Guatemala! Vamos a cantar uno de los maraditos, uno de los románticos que van a estar escuchando por hoy en la noche. Nos queremos ver a todos presentes. ¡Iniste! Bien fuera la almohada, la almohada salida para traerse a tu cara, cruzar la palma de seda, que en tu breve huevo se enterar. ¡Ese grito de la mujer es enamorada! ¡Marque! Vamos a cantar perejitos en esta tarde, yo quiero escucharlos a toda la gente. ¡De Agua Blanca, Néstor Riste! Bien fuera la almohada, para acariciar tu cara. ¡Suscríbete! 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 ¡Andalos! Quien coge su piel, que muerda tus labios, quien te acarice amor, se encuentra el mal amorador, quisiera ser yo, quien muerda tus labios, quien te acarice amor. Se encuentra el reto enamorado, dice, de tu corazón, y abuelito, muchísimas gracias. Ese grito de las mujeres en la pobreza en esta tarde, vamos a cantar con la gente, que sigan de momento, cantamos perejitos, se podrá que dice. Se encuentra el reto enamorado, quisiera ser yo, quien muerda tus labios, quien te acarice amor, se encuentra el mal amorador. Gracias. 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 Gracias.